hola a todos yo soy Liz bienvenidos al canal crochet feliz y vamos a presionar primero hay que conectarla bienvenidos a mi canal y a mi cocina y no les voy a enseñar una receta les voy a enseñar como ovillar la lana una amiga catalina y doña gloria que ya les he hablado de ella una vez comentándoles que era un poco complicado ovillar las lanas porque pues uno se cansaba y me dijeron que el exprimidor de naranjas era muy fácil y hoy me dio por ensayar busqué en youtube en internet no encontré ningún vídeo ningún tutorial no saben mucho que me he reído hoy sola intentando y ya supe cómo y hoy se los voy a enseñar así que sólo necesitan una exprimidora este es mi tejido que ya voy a deshacer oa desbaratar pueden hacerlo porque ya no quieran algo que hayan tejido o porque quieren simplemente ovillar algo mi exprimidora cuando uno empieza a exprimir hay veces que empieza hacia la izquierda otras veces hacia la derecha y si uno frena ella se devuelve entonces lo ideal es que arranquemos en una sola presionada lo más que podamos y tratar de cogerle pues como viene el tiro de cómo funciona yo sé más o menos hacia qué lado debo hacer la presión para que ella me oville hacia donde yo quiero vamos a envolver una o dos vueltas presionó y empiezo con un movimiento de arriba hacia abajo ahí dejé descansar un momento el exprimidor para que por la luz y por recomendaciones en el manual es que no funcione más de 20 segundos seguidos entonces ahí lo dejé descansar vamos a hacer un intento de un segundo para mirar hacia dónde va a girar si vemos que es hacia el lado contrario frenamos y si sigue hacia el mismo lado que necesitamos pues vamos a seguir ahí como ven se iba a devolver vuelvo y presiona y ahí mientras voy haciendo este movimiento arriba y abajo arriba y abajo para que me vaya ovillando de manera más organizada aquí ya he terminado ahora voy primero a desconectar no vaya a ser que por presión se me vaya otra vez de pronto a dañar o algo entonces vamos a retirar con mucho cuidado tomando todo desde el fondo miren esta belleza yo estaba tan emocionada que no me fijé muy bien en ir bajando y subiendo al mismo tiempo para que me quedara como bien en los ovillos originales pero bueno estoy muy contenta con el resultado espero que les haya gustado muchísimo y miren acá el resultado de verdad que estoy muy contenta lo voy a seguir utilizando así que si tienen una exprimidora ya saben para que no se cansen lo pueden ovillar ahí muchas gracias por haber visto el video los invito a suscribirse ya saben que así youtube les avisa cada vez que suba un nuevo video nos vemos a la próxima chao